Buenas gente, capítulo número 31 de Mount & Blade Warband. Lo que estábamos en que habíamos quedado era en que este desgraciado, que ahora es el capo, me dijo que lo siguiéramos, así que pero va más lento que... no sé. Bueno, tenemos un castillo más como sabrán, este castillo ahora nos pertenece, castillo de Unusdak, y estamos por agrandarnos, estamos por agrandar la familia. Ha decidido conseguirle almacén a Boller-Ralcha. Ok, están repartiendo ahí algunas cosas. Yo quiero que me deje tranquilo y ver si puedo atacar a una ciudad. ¿A dónde vas a ir, hermano, en serio? Incidente fronterizo. Llega un mensaje de una persona adoptable desde Tebandra. Una aldea reclamada por el reino de Bahíl han sido maltratados por sus señores y han solicitado al rey de Yalegle. Aunque no sabéis si los rumores son ciertos, parece que este incidente ha provocado un escándalo entre los reinos de Bahíl. Se va a atacar a los del reino del norte, si así lo desean. ¿Notas posibilidades? ¿Qué es? ¿Tebandra que son míos? A ver. Permiso, permiso, permiso. Ah, Toolbook. ¡Ey! ¿Qué me estás saqueando? Brother, me están... Yo estoy peleando con vos y mi gente está sufriendo. Me pediste que te siguiera, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué feo! ¡Uh! Ahí está brava la cosa, eh. ¿Dónde vas? ¡Cobarde! ¡Uh! ¡278! ¡Uh! Acá se nos unen otros. Mirá, este ya tiene 100. ¡Qué desgraciado! Yo quiero llegar a 100. ¡Vale, viejo! ¡Cabalga más rápido! ¿Dónde querés ir? A ver si me das... Ah, yo me voy para el piquing, ¿no? No me dice qué. Yo me voy. A ver qué dice. Seguid al ejército de Boyar... Boyar Cabel, sos vos, ¿no? Sí. Bueno, no te vayas, no te vayas, que Boyar Cabel está acá pelotudeando. No sabés qué quiere hacer. Dale, hermanito, me tenés de acá de... de paspado. De perrito faldero. Dejame irme en paz. Permiso, ¿para qué le di bola? Soy el único tonto que estoy con él. Nada de más le lleva el apunte. A ver si te puedo hacer reaccionar, brother. Me das una tarea, aunque no la vayas a hacer, ahora me capriché. Ok, pero... Ah, my God, dude. Me vas a tener paseando así, bueno, esto lo voy a tener que adelantar algo porque no voy a estar con este desgraciado siguiéndolo así todo el tiempo. ¿Dónde vas? ¿Hasta dónde vas? Upa, ese me gusta. Ahí se fue. Vamos a ver dónde vas, Cristiano. ¿Dónde vas, Cristiano? Pobre moral, Chiela, por favor. Dejame de embromar. Libérame. Uh, perdiendo... Uh, el grupo me está costando 2.000 denares. Necesito... ¿Cuánto tengo para invertir? 6.000. Necesito unos 10.000 para... Porque esos negocios de tintura me pagan bien. Y 10.000 cuesta montarlo, así que... Tengo que esperar a juntar un poquitín más. Dale, hermanito. Dale, hermanito. ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Ya me estoy aburriendo. Si querés compañía, comprete un perro, brother. Dice que el castillo es tuyo. Me la vas a pagar, esta, ¿eh? Cuando estés enemigo, te voy a dar con tanto placer. Me voy a acordar de estos días que me tuviste de nene. De aquí para allí. Sin una... Batalla. Quiero guerra. 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 Reino de Rodok ha declarado la guerra a Swadia. Ok, poco me importa. No. Dale. ¿En serio que vas a hacer este camino todo el tiempo? ¿Y te tengo que seguir como un idiota? ¿Y ahora que dónde te quedaste? ¿Entraste ahora? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ida al castillo. Me estás tomando el pelo, ¿no? Pero, Botón, me cago en tu puta vida. Perdón. Me caigo y me levanto. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Aún estoy en ello? ¿Qué pasa contigo? Pero, jefe, si no tengo... Seguid al ejército de Boyard Cabel. Quiero que sigáis a su ejército hasta que os indique lo contrario. Y voy a estar acá, anclado en París, hasta que a este le dé la gana. ¿Cómo es la cosa? A ver. ¿Qué pasa? Espera un tiempo aquí, ¿qué voy a hacer? Ahí está, ahí se va el maricón. Se vi salir por acá, ¿o no? Mirá vos qué desgraciado, así se fue, ¿eh? Acá está. Vení acá. Ahora está más lento que él. Qué desgraciado que sos viejo, ¿eh? Botón. ¿Cuánta comida tengo ya? Oh, me estoy quedando con poca comida. Por seguir el tipo este, loco. A ver, a ver, a ver, si esto no se va a llevar. A ver. A ver. Mercado. Bien es. Aquí, bien. Comida. 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 Bueno, es lo que hay, ¿verdad? Un poquito de fruta, un poco de miel. Y paneta, porque pan con manteca. O pan con lo que sea, no sé qué es. ¿Dónde está ahora? ¿Se fue? ¿Puedo montar mi grupo? Sí, todavía puedo contratar gente. Vamos a hacer eso. Repito a los voluntarios. Entonces, muy bien. Salir. Voy a enviar un mensaje comunicando a los que desea hablar con vos cerca del trabajo que pide que vayas a hacerse. Pues, por fin. ¿Qué querés, pelado? Bueno, Orfais. Necesito algún voluntario para explorar el área que estamos. El área. Estamos muy escasos de información. Y necesito urgentemente hacerme una idea mejor de la situación antes de proceder. Quiero que vayas a, que vayas a Das, Das Viga, Das Túril y Túlga. Ah. Y ver qué hay. Ok. Podéis contar conmigo, señor. Sin problema. Está camino a casa. Das Túril, Túlga y Das Viga. Simplemente pasar cerca de esas tres ciudades. Ok. Vamos. Das Viga. Acá. Es más, voy a entrar. Upa, ¿qué pasó? Misión cancelada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hicieron la paz? La muerte de algunas tropas están de baja. El que lo ha montado, que literalmente ha acertado el grupo. Y también si me tienen así de... De dando vueltas de aquí para allá, hombre. En vez de estar atacando, cuidando mi ciudad, que también, mirá. Estos deben estar bastante enojados. Estos deben estar más conmigo. Y yo con este todavía. A ver, ¿cuántos hay acá? Joder. Uh, no. Hay como 400. Huyamos. No hay nada. No estamos con guerra. En nadie más con guerra. En guerra con nadie más, digo. Facciones. Vagir. El reino está en guerra con Hera. Bueno, está ahí. Perdido. El reino ha sufrido recientemente provocaciones por parte del súbito del reino del norte. Y ahí hay riesgo de guerra. El reino del reino está obligado a tregua a atacar el reino de Rodov. Y ahí no hay asuntos con San Andi o como sea. Opa, opa. Me vienen así. Sí, 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 sí. Vení, 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 vení. Que salgan, que salgan, que salgan de ahí. Que salgan de ahí. Pero vamos por las dudas. Porque no voy a seguir toda la historia. Van a ser como 500 capítulos. Bueno. Mejor. Huyan, huyan. A ver. Acá hay uno, acá hay uno. Me choco de frente. Sí, vení a buscar a este. Vamos por él. Por él sí podemos ir. Seguilo hasta donde sea. Lo seguís hasta el final. Mira todos los que hay acá de esto. Guau. Oye, oye, quedo encerrado. Quedo atrapado. Quedo atrapado. Un poquito más y es mío. Un poquito más y es mío. Vamos, por favor. Un mínimo de horror. Corre más que yo. No puede ser. Corre mucho más que yo. Por la duda que vos hayas sido el que me atacó. No puede ser que corra más que yo, hombre. Por favor. Atrápelo, muchachos. Bien. Bien. Uy, cerquita. Ale. Que lo tenés ahí. No huyas. Ven, ven. Ven que estabas ahí haciéndote el vivo. ¿Viniste a buscarnos? ¿Viniste a buscarnos? Aquí nos tienes. ¿Dónde estás? Bien, bien, bien. Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Lo tengo cerquita ya. A ver. Se va a cansar de andar el circuito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ya lo tengo, ya lo tengo. Está tan cerca. Estamos pisándole los talones. Le puedo morder la cola. Le está mordiendo la cola el otro, miren. Dale, hombre. Atrapalo de una vez. Qué decepción. Que me voy a escapar ese también, eh. Ahí está, lo agarré. Urumuda. ¿Doro, nos vimos alguna vez? Sí, nos vimos. No siento rencor por vuestra victoria la última vez que nos encontramos, pero tengo ansia de volver a medirme con vos. La verdad, mal día elegiste, gaucho, porque acá está fregado. Somos setenta y pico contra cuarenta y... Así que no creo que te vaya muy, pero ni siquiera bien, mirá. ¿Crees hablar en privado? Ah, encima te la vas de duro. Ok. Vamos a tener que medir espadas, hermano, porque tú así lo has querido. Te di la chance, pero la vas con qué? ¿Qué? 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 ¿No querés hablar en privado? Ok. Vamos a hablar en público. Esta es la forma en que vas a hacer hablar tu público. Vamos. Este es el cruzado. Ahí va. Uno. Uno. ¿Te vas al caballo? Ahí va. A ver si. Vale. 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 Ahí vamos. 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 A ver, acá. Acá vamos a ir arrepiéndolo. Ahí no. Ahí está. Listo. ¿Qué hay un caballo que ha atrapado o no? Acá tampoco. ¡Upa! Ahí está. Listo. Uno menos. A ver. ¿Dónde está el resto? Allá. Por allá ahí. Acá hay uno. Por fin caíste. Vos. Ey. Vos. Atrevido. Ey. Vení acá. Sí, 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 sí. Vení. Upa. Otro más. Que me siga acá. Oh. Uh. Ué. Pero. Va a sacar. Y no cae encima. Ahí está. Ahora sí. ¿Dónde está el otro? ¿Te fuiste? Vamos a buscar a ese de las flechitas. Bastante atrevido. Uh, perdón. No sé. ¿Dónde están? No veo ninguno, eh. Acá, acá, acá. Ahí se viene uno. Se viene uno. ¡Ah! Pero otra vez. Tan cerca. Y tan lejos. Uh. Nadie lo puede atrapar. Tomá. Ahí está. Chocó. ¡Ah! ¡Ah! Pero. Mirá vos. Venden a sacar. Ah. Bueno. ¿Cayó? ¿Murió? ¿Ganamos? Sí. ¡Epa! Ah, ninguno. Me asusté. Ahora es capturado yo. Bien. Ahora venís conmigo. Muy bien. Muy bien. Y encima nos agarramos seis. Bandido de la estepa. Tengo dos nomás. Pero bueno. Bandido. 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 No hay ningún principiante, ¿no? Tengo todos. ¿Este cuánto vale? Uno. Ah. Tengo dos ahí. Siento. Pero. Bandido. Está caballo. Y usted sabe. Hecho. A ver. ¿Qué capturamos? Uy. Tengo equipo para vender. Es una barbaridad esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Flechas. Yo tengo también 30, ¿verdad? 30, 32 encima, mirá. Un buen escudo. Nunca viene mal. Más flechas. Casquito. Creo que a alguno le va a venir bien. Una arma grande. Ahora sí me voy a tomar un tiempo para armarlos bien. Y dedicarme un poco al ejército. Acomodarlo un poco. ¿Vá? A ver. Ajá. Vamos a pasar esta comida aquí arriba. Para hacer un buen dinerilio. Andamos medio corto de money. Necesito, necesito, necesito construir ese... Más ingresos. Tengo 6.000 por ahora. Un montón. Oh, estoy en mi castillo. Qué barbaridad. Me trajo a casa. Bueno, acá te vas a quedar, hermanito. Espero que te guste el lugar. Upa, ¿y ese quién era? Salió, pero arando. Ni que hubiera visto al diablo en calzoncillos. O sea, guarnición aquí. Sí, este me lo vas a dejar ahí. Ok. Ahí te vas a quedar, hermanito querido. Vamos a mejorar nuestro ejército un poquito más. Arquero montado, lancero. Arquero montado. Bueno, y acá voy a ir dejando este episodio, el número 31 de Mountain Blade. Y nos veremos en la próxima, gente. Gracias. Bueno, a ver si los puedo mejorar a estos. Hablarnos ahora no es momento. A ver, una cosa antes de cortar. Sí. Oh, está saqueado esto. No encuentro. Encuentro la nada, prácticamente. Salido. Desgraciados, pagarán por ello. Bueno, gente. Nos vemos en la próxima. Adiós y gracias. 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 Gracias.